La agricultura ecológica. Buena para la naturaleza, buena para ti. ¿Qué es la agricultura ecológica? Es un sistema de producción tanto agrícola como ganadera que contribuye a la protección del medioambiente, a la mejora de los recursos naturales, al bienestar de los animales y al desarrollo de las comunidades rurales. Respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales y trata de aprovechar recursos propios, conservando la estructura y fertilidad del suelo, fomentando un alto grado de bienestar animal y empleando las especies vegetales y animales mejor adaptadas a las condiciones medioambientales. Además, restringe al máximo el uso de sustancias químicas de síntesis, como pesticidas, fertilizantes sintéticos, antibióticos para el ganado y aditivos y coadyupantes en alimentos. Y prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente, con la agricultura ecológica se obtienen alimentos de gran calidad que conservan todas sus características organolépticas y mantienen las mismas propiedades nutricionales que los obtenidos por métodos convencionales. Y todo bajo los mismos estándares de seguridad alimentaria. ¿Es lo mismo ecológico, biológico y orgánico? Sí, significan lo mismo. Estas tres denominaciones están reservadas exclusivamente a los alimentos procedentes de la producción ecológica. ¿Qué tipo de productos pueden ser ecológicos? No solo encontramos productos frescos obtenidos directamente de la actividad agrícola y ganadera, También los productos elaborados y transformados pueden ser ecológicos. Todos ellos deben tener al menos un 95% de sus ingredientes producidos ecológicamente para ser considerados ecológicos. ¿Y cómo podemos identificar un producto ecológico? Muy fácil. En el etiquetado de los productos ecológicos aparece este logotipo identificándolo. Este logotipo es una garantía de autenticidad respecto al método de producción que proporciona confianza al consumidor y le ayuda a identificar estos productos. Existen autoridades de control públicas y organismos privados de certificación autorizados que se encargan de realizar controles para asegurar que los productos ecológicos han sido producidos con absoluta ética y respeto por la naturaleza. ¿Dónde podemos encontrarlos? Principalmente en los mercados ecológicos locales, tiendas ecológicas, directamente en la propia explotación o incluso a través de Internet. Aunque cada vez es más frecuente encontrarlos compartiendo lineal con sus homólogos convencionales. O en secciones especializadas de alimentos ecológicos, en supermercados e hipermercados. Además, también podemos disfrutarlos en establecimientos de restauración, ya que cada vez son más los que ofrecen menús ecológicos en sus cartas. ¿Son más caros los productos ecológicos? Pueden tener mayor precio, porque el propio proceso de producción, transformación y elaboración supone un coste superior debido a la elaboración y distribución a menor escala, los rigurosos controles a los que se someten, la necesidad de separar de forma cuidadosa los productos ecológicos de los convencionales, la mayor duración del proceso de producción ecológico en algunos casos, y las restrictivas condiciones de producción que hacen que el rendimiento sea menor. En definitiva, los alimentos ecológicos aportan un alto valor añadido a los consumidores y al medioambiente por su apuesta por la sostenibilidad, la biodiversidad y el desarrollo del mundo rural. Más en alimentacion.es. Saber más para comer mejor. Gobierno de España.